muy bien entonces interactuemos jóvenes a ver este triángulo rectángulo que ustedes pueden verificar acá tiene muchas particularidades primero tiene un ángulo recto esta figura que ustedes ven acá esta figura que ustedes pueden presenciar aquí aquí tiene su ángulo recto todo esto que está aquí este ángulo recto equivale lo que yo les preguntaba siempre va a medir cuánto o va a valer 90 90 centímetros 90 centímetros 90 grados los ángulos se miden en grados minutos y segundos los ángulos se miden en grados minutos y segundos grados se lo representan con un círculo minutos con un pequeño apóstrofe y segundo con dos apóstrofes grados minutos y segundos entonces aquí tengo 90 grados esto es lo que mide este ángulo recto y siempre va a medir 90 grados por eso se llama triángulo rectángulo como ustedes pueden ver el contorno del cual estoy haciendo con el lapicito acá tengo otro ángulo este ángulo que ustedes ven aquí se lo conoce como el ángulo alfa así con ese símbolo ángulo alfa acá tengo otro ángulo estos son los ángulos interiores de este triángulo rectángulo la sumatoria de estos tres ángulos me debe dar siempre 180 grados ya que significa que este puede valer 45 grados el de acá también puede valer 45 grados o puede valer otro 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 valor no necesariamente puede ser 45 puede equivaler puede valer 30 acá puede valer 60 60 más 30 90 y más 90 cuánto me da 180 grados siempre un triángulo rectángulo sus ángulos interiores equivalen o la sumatoria de esos de esos ángulos siempre me va a dar 180 grados ahora cada ángulo siempre se lo va a nombrar con una letra mayúscula la letra el ángulo a el ángulo b y acá tengo el ángulo c siempre va a ser así ángulo a ángulo b y ángulo c eso es lo que nosotros denominamos triángulos rectángulos ahora los opuestos a los nombres a los nombres de cada ángulo los opuestos el lado opuesto por ejemplo el lado opuesto del ángulo a cuál viene a ser viene a ser este lado de acá el opuesto está denominado con una letra minúscula en este caso la letra a minúscula el opuesto de b es hacia acá abajo entonces este va a ser b minúscula y el opuesto de c va a ser aquí con la c minúscula estos lados dentro de un triángulo rectángulo estos toman el nombre de de catetos estos lados que ustedes ven aquí catetos y este lado de acá el lado más grande cómo se llamará ustedes se acuerdan cómo se llamará este lado más grande este lado más grande se llama hipotenusa hipotenusa no es el hipo que nos da a todos nosotros es hipotenusa ese es el nombre que llevan que llevan los lados que toman este de este triángulo rectángulo volvamos a hacer un repaso a ver el triángulo rectángulo tiene un ángulo que mide 90 grados el que ustedes ven aquí por eso se llama triángulo rectángulo ¿por qué? porque tiene un ángulo recto este es el ángulo recto como la especie de una L y luego viene el lado más largo que es la hipotenusa entonces este valor siempre debe ser de 90 grados y los otros ángulos también tienen valores que son menores que son menores a 90 grados siempre van a ser menores que 90 grados obviamente porque no puede ser mayor a 90 grados porque si no ya me diera más de 180 grados la suma de sus ángulos interiores entonces estos ángulos que están acá equivalen a menos de 90 grados y eso depende no hay un valor estimado para cada uno de esos ángulos depende del ejercicio depende del maestro depende del valor que se les esté dando luego cada ángulo lleva un nombre y está denominado con una letra mayúscula la letra A la letra B y la letra C los lados de cada de este triángulo rectángulo también lleva nombres llevan letras y cada lado es una letra minúscula siempre con el opuesto del ángulo en este caso el opuesto de este ángulo A que está acá se llama cateto el opuesto del ángulo B está acá también se llama cateto y el opuesto del ángulo del ángulo C está acá este no se llama cateto se llama hipotenusa que es el lado más grande o el más largo que tenemos de esta gráfica o de este ejercicio entonces ese es el tema que vamos a analizar el día de hoy o que estamos analizando y que ustedes pues tienen que o vamos a trabajar con este con este tema ustedes sí lo han de haber trabajado en algún momento tal vez no se acuerden no sé pero bueno voy a dejar de compartir aquí nuevamente vuelvo y repito en algún momento ustedes volvieron o han han escuchado sobre sobre este tema o han escuchado sobre sobre esta situación pero bueno vamos a volver a recordar sobre esta situación ya van a van a copiar ya les voy a mostrar esta imagen donde ustedes van a copiar eso y eso lo van a tener de referencia ahí para que ustedes pues lo tengan como como tema de clases recuerden por eso les pedí su material de trabajo les pedí que tengan su regla su calculadora su lápiz su cuaderno eso lo escribí el día de ayer en el grupo para que ustedes pues tengan ese material a la mano y que puedan puedan trabajar muy bien voy a compartir el primer cuadro muy bien si este observan observan todos vamos vamos a trabajar en esta situación lo que yo les explicaba aquí tengo un triángulo rectángulo este triángulo rectángulo tiene un valor de 90 grados siempre los nombres de los ángulos a b y c los opuestos se llaman catetos en el cateto a el opuesto del cateto b y el lado más largo tiene nombre hipotenusa ahora a qué es igual el teorema de pitágoras todavía no me no me copien hasta que yo le explique esta situación cuando yo dentro de un triángulo rectángulo me falte un valor a ver cuando dentro de un triángulo rectángulo a mí me falte un valor por ejemplo si yo tengo a ver voy a dibujar un pequeño triángulo de nuevo aquí a ver si yo tengo este triángulo rectángulo y tengo el cada uno de los catetos acá tengo este es el cateto b este es el cateto a y este es la hipotenusa este es a este es el ángulo b y acá tengo el ángulo c siempre va a ser así para el lado que esté no hay ningún problema imaginémonos que este cateto vale 8 este cateto vale 7 y la hipotenusa no sé cuánto vale la hipotenusa yo la tengo que encontrar tengo que saber cuánto equivale esta letra de la hipotenusa existen unas fórmulas y estas fórmulas en las que yo voy a aprender en el teorema de pitágoras que es lo que me dice el teorema de pitágoras el cuadrado de la medida de la hipotenusa el cuadrado les voy a copiar aquí lo que me dice el concepto el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de la medida de los catetos tengo cateto a elevado al cuadrado más cateto b elevado al cuadrado esta es la fórmula para encontrar la hipotenusa la suma de los catetos elevado al cuadrado es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado esto expresado matemáticamente quedaría para la letra c dejarla sola y sacar este exponente este exponente lo traslado al otro lado la operación contraria a la potencia cuál es cuál es la operación contraria a la potencia si yo digo la operación contraria a la suma cuál es la resta de la multiplicación la división la división y de la potencia cuál será el de la potencia el de la potencia multiplicación no pues si ya salió la multiplicación de la división es la raíz entonces si yo este exponente 2 lo traslado al otro miembro ya no va a ser en potencia sino va a ser convertido en una raíz entonces la fórmula quedaría la raíz del cateto elevado al cuadrado más el otro cateto elevado al cuadrado y aquí tengo la primer fórmula entonces en un ejercicio a mí me hace falta la hipotenusa como en este caso aquí tengo la primer fórmula fórmula número 1 la fórmula número 2 es cuando me haga falta un cateto por ejemplo el cateto A entonces la fórmula para el cateto A lo mismo A al cuadrado es igual A la hipotenusa porque la hipotenusa siempre va a ser el valor más alto elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado ahí ya no va a ser más va a ser menos y como quedaría matemáticamente quedaría A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado eso es cuando me falte A y cuando me falte B quedaría B al cuadrado es igual a la hipotenusa al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado y como quedaría matemáticamente quedaría B es igual a la raíz de la hipotenusa elevado al cuadrado menos el otro cateto elevado al cuadrado ahí tengo las tres fórmulas cuando en algún momento en algún caso a mí me llegase a faltar esta es la fórmula número 3 en algún momento a mí me llegase a faltar cualquier lado de un triángulo rectángulo aquí yo tengo que utilizar estas tres fórmulas que están aquí esta es lo que yo tengo que utilizar para encontrar el valor de un triángulo rectángulo espero que esté claro este es concepto básico que yo tengo que aprendérmelo y estas fórmulas son muy básicas igual que tengo que aprendérmelo muy bien entonces les voy a a proyectar el otro cuadro para que ustedes pues copien la primer parte esto de aquí ahora sí por favor copien este cuadro que está acá porque lo que les expliqué está aquí copien esto por favor gracias 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 Gracias. Muy bien, aquí entonces en este cuadro ustedes pueden verificar que aquí tienen las tres fórmulas que yo les estaba indicando. Esta es la fórmula de la hipotenusa, la primerita que ven aquí. Esta es la fórmula de la hipotenusa, tengo más abajo la otra fórmula, la fórmula del cateto y tengo también esta otra fórmula que es del cateto B. Entonces, la hipotenusa, ustedes pueden ver ahí, el cateto A y el cateto B. Hipotenusa, la raíz cuadrada de el cateto al cuadrado más B al cuadrado, el otro cateto. El cateto A y el cateto B ya no es suma, los dos son restas. Entonces, para que ustedes puedan verificar. Esta es la fórmula original y de esta fórmula pasa acá. Entonces, eso es para que ustedes tengan como referencia en sus cuadernos. No se preocupe que no estoy quitando, ya esto ya vuelve a aparecer. Gracias. Bien, chicos, me indican en el momento que puedo continuar con la siguiente presentación. Para continuar con este tema de trabajo. Ya me indican en el momento que terminan, por favor. Ya, profesor. Muy bien. Está bien, ya terminan. Ya terminaron todos, me avisan, por favor. No, profesor, espera un ratito. Ya, ok. Terminé, profesor. Les espero un momentito más. Gracias. 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 Bien. Vamos. Gracias. Bien, vamos a pasar a la siguiente presentación en donde ustedes también van a verificar un ejercicio. Ustedes pueden comparar que esto está en la ficha pedagógica en el proyecto 4 de la semana 1. Todo esto está en esa ficha pedagógica tal cual está detallado aquí en cada una de las presentaciones. Entonces eso es lo que ustedes tienen en la ficha pedagógica y aquí lo vamos a ir efectuando. De la misma manera, como la próxima semana en las fichas pedagógicas no hay matemática, este tema lo vamos a terminar la próxima semana, lo vamos a dejar pendiente. No voy a avanzar con todos los ejercicios, solamente voy a avanzar hasta una parte y la próxima semana terminamos con este tema de la construcción o la resolución de triángulos rectángulos. Vamos con este primer ejercicio. En el primer ejercicio dice, ayúdenme Isaac, si puede verificar, lea por favor. Uno, observa cómo se prueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros, respectivamente es rectángulo o no. Muy bien, me están preguntando, gracias Isaac, me preguntan, observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3, 4 y 5 centímetros, respectivamente, es rectángulo o no. O sea, no tengo que dibujar aquí para comprobar si es verdad o no es verdad. Lo único que tengo que hacer aquí es aplicar la fórmula, la fórmula que ustedes acabaron de anotar. ¿Cómo yo compruebo cuándo es triángulo o rectángulo? Cuando la suma de sus catetos es igual al valor de la hipotenusa. Ahí yo compruebo que verdaderamente es un triángulo rectángulo. Entonces, aplico la fórmula del teorema de Pitágoras para obtener la hipotenusa. Me vuelven, por favor, a repetir cuál es la fórmula para obtener la hipotenusa que ustedes la acabaron de anotar. ¿Alguien me la repita, por favor? A ver, déjeme nombrar a alguien. A ver, Evelyn, ayúdeme. ¿Cuál es la fórmula para obtener la hipotenusa? El cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la toma de las medidas de los cuadrados de sus catetos. De sus catetos. Entonces, tengo C al cuadrado A ver. La fórmula que usted me indica es C al cuadrado es igual a la suma en este caso del cateto en este caso tengo la suma del cateto a con el cateto B elevado al cuadrado. Entonces, ahí tengo yo para encontrar ese resultado en el cual me están solicitando. Ahora, para hacer ese valor o para hacer esa suma tengo que encontrar de acuerdo a los valores que tengo acá escrito. Entonces, tengo la hipotenusa en este valor que tengo acá es el lado más grande. Entonces, tengo que 5 el valor de 5 elevado al cuadrado es igual tengo los catetos el cateto 3 elevado al cuadrado más más 4 elevado al cuadrado. Entonces, aquí yo tengo tengo esta pequeña fórmula y cómo puedo cómo puedo comprobar eso haciendo la operación ¿cuánto es 5 elevado al cuadrado? 5 elevado al cuadrado ¿cuánto es? A ver, ayúdeme ¿cuánto es 5 elevado al cuadrado? 25 5 elevado al cuadrado es igual a 25 eso es lo que ustedes ustedes tienen que ubicar 5 elevado al cuadrado en este caso un momentito me esperan aquí entonces tengo que 5 elevado al cuadrado esto es igual a 25 a 25 Profe, esos son 25, ¿verdad? Espérense un momentito por favor que no me está cogiendo un momentito un momentito déjenme quitar todo esto un momentito déjenme quitar todo esto un momentito un momentito Go print un momentito A ver, déjeme dejar de compartir aquí entonces. Entonces, vamos a ver aquí, entonces yo tenía, tengo que la fórmula me indica, la que me leyó su compañera es que C al cuadrado es igual a la suma de los catetos A elevado al cuadrado, más B elevado al cuadrado. Yo tengo los valores del ejercicio que son 3, 4 y 5 centímetros. De acuerdo a esos valores que yo tengo, con eso tengo que sacar, comprobar si verdad el ejercicio que me están pidiendo es un triángulo rectángulo. Entonces, C es el valor más grande, en este caso sería 5 elevado al cuadrado es igual al valor de A, 3 elevado al cuadrado, más el valor de B, que quedaría 4 elevado al cuadrado. De acuerdo a la fórmula que me leyó Evelyn, entonces empiezo a resolver, 5 elevado al cuadrado, ustedes me indican que es igual a 25, esto es igual, 3 elevado al cuadrado es igual a 9, más 4 elevado al cuadrado es igual a 16. 25 es igual a 9, más 16, a qué es igual a 9, más 16, a qué es igual a 9, más 16, a 25, muy bien, gracias. Entonces, de acuerdo al ejercicio que me están pidiendo, que me dicen que compruebe si es que es verdad que con estos valores estoy formando un triángulo rectángulo, y eso es lo que ustedes deben de tener en su cuaderno, si es triángulo rectángulo. Eso es lo que ustedes deben de tener. ¿Sí? ¿Ya lo copiaron? No. Sí, profesor. Muy bien, por favor, un momentito más para que... Para empezar con el siguiente ejercicio. Profe, la pregunta no la copié yo. ¿La pueden poner en pantalla? ¿Mande? La pregunta que antes estaban leyendo, no la copié. ¿La pueden poner en pantalla? Ya, ya se la ubico, espérese un momentito. Ya, profesor, ya copié. Ya, ya, les dejo de compartir acá y les voy a presentar la pregunta que pedí a su compañero. Aquí está, por favor, la pregunta que me estaba solicitando. ¿Sí, la copió? ¿Sí, la copió? Ya, profesor. Muy bien. Muy bien. Vamos con el siguiente tema. El siguiente tema tiene que ver mucho también con lo que es la presentación o la... ¿Cómo se conforma un triángulo rectángulo? Pero muchas veces, yo le hablaba al inicio, les hablaba a ustedes, de cómo obtener el valor de un ángulo. Imaginémonos que yo tengo... Voy a dibujar aquí otro triángulo rectángulo. Bueno, aquí tengo este triángulo rectángulo y dentro de este triángulo rectángulo, como yo ya les había dicho, aquí, este es el ángulo, este es el ángulo de un ángulo. Y aquí tengo el ángulo C. Los opuestos. Esta es la letra A minúscula, el opuesto, la letra B, y aquí el opuesto, la letra C. Estos son catetos, catetos, y este se llama... ¿Cómo se llama? hipotenusa hipotenusa también tengo que conocer que este triángulo rectángulo este ángulo que está aquí ¿cuánto equivale? ¿cuánto mide este triángulo? ¿cuántos lados mide este ángulo? 90 grados mide este ángulo que está acá este ángulo que está aquí el ángulo alfa acá tengo otro ángulo y la suma de sus tres ángulos me tiene que dar siempre 180 grados pero muchas veces muchas veces da el caso de que no hay valores para ángulos y los tengo que encontrar y para eso existe esto que se llama así razones trigonométricas esto que esto yo también lo puedo encontrar o puedo utilizar dentro de un triángulo rectángulo este tipo de temas las razones trigonométricas ahora estas razones trigonométricas dependen siempre de este ángulo que está aquí del ángulo alfa depende mucho de este de aquí ahora voy a eso cada lado tiene un nombre cada uno de los lados tiene un nombre y todo depende al ángulo alfa imaginémonos en este caso el opuesto al ángulo alfa el opuesto a este ángulo alfa es la aminúscula que está aquí ese es el opuesto y eso se va a llamar ojo se va a llamar cateto opuesto ese es el nombre que va a tener cateto opuesto cuando el ángulo alfa el lado que esté cerca a este ángulo alfa el que está aquí este va a llamarse cateto adyacente ese es el nombre que va a tener ese esos lados muy importante que ustedes conozcan esa situación cateto opuesto el que está aquí y cateto adyacente ojo cateto opuesto cateto adyacente y aquí tengo la hipotenusa de todos estos lados que ustedes ven aquí del cateto opuesto del cateto adyacente y de la hipotenusa nacen estos que se llaman las razones trigonométricas nace lo que es el seno de alfa el coseno de alfa y nace la tangente de alfa se han escuchado ustedes eso en algún momento se han escuchado seno coseno y tangente si han escuchado o no han escuchado incluso en la calculadora científica si es que ustedes tienen a los lados una calculadora científica en esa calculadora científica hay tres botoncitos en la parte media que dice sin cos y tan sin cos y tan que significa seno coseno y tangente ahora para cada uno de ellos para cada uno de ellos nace una fórmula tanto para el seno para el coseno y para la tangente y de adónde nacen esas fórmulas de este triángulo rectángulo del cateto opuesto del cateto ayacente y de la hipotenusa por ejemplo vamos con la primera con el seno el seno en este caso sen o el seno de alfa esto va a ser igual se lo voy a ubicar aquí abajo el seno de alfa es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa todavía no copien que ya mismo les muestro el cuadro para que ustedes copien entonces el seno es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa matemáticamente me voy a las letras en este caso el cateto opuesto con qué letra está representada con la letra A con la A minúscula entonces aquí va A minúscula y la hipotenusa en este caso es con las letras C minúscula esta es la fórmula número 1 el seno de alfa luego viene el coseno de alfa o el cos de alfa esto es igual al si ya utilicé el cateto opuesto ahora me toca utilizar el cateto adyacente entonces tengo cateto adyacente sobre hipotenusa nuevamente sobre la hipotenusa y esto es igual nuevamente con las letras cateto adyacente viene a ser la letra B y la hipotenusa es la letra C y por último tenemos la tangente de alfa que en muchos casos algunos dicen encuentran con tan o otros encuentran con TG que también es la tangente entonces la tangente de alfa esto es igual al cateto opuesto con el cateto adyacente entonces ya hice por todos los lados primero cateto opuesto con hipotenusa luego cateto adyacente con hipotenusa y ahora me falta cateto opuesto con cateto adyacente entonces ahí tengo cateto opuesto con cateto adyacente que en este caso viene a ser A sobre A sobre B estas son las tres fórmulas que yo tengo que utilizar cuando estoy trabajando con razones trigonométricas en este caso con los ángulos de un triángulo rectángulo entonces es muy importante que ustedes aprendan o se tienen que aprender esto esto es obligatorio esto es base ahora estos temas ustedes no lo van a los van a los aprenden ahora pero en el bachillerato lo van a volver a utilizar en algún momento cuando ustedes estén en primero bachillerato cuando ustedes lleguen van a trabajar con este tema y es muy importante que ustedes se aprendan o tengan noción de este trabajo y no solo en matemáticas sino en física en física en primero bachillerato ustedes van a utilizar este tema y es muy importante que no se olviden es muy sencillo ustedes aprendan a manejar los lados del triángulo rectángulo sus nombres cateto opuesto a cateto adyacente b hipotenusa c y de eso nacen las razones trigonométricas que son las fórmulas que ustedes tienen ahí muy bien entonces ya les voy a presentar el cuadro para que ustedes tengan su clase bien ahí está por favor para que ustedes ustedes tengan su clase y escriban ¿cómo está el cuadro? ¿no? 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 Les pedí la, justamente les pedí la regla para que cuando ustedes dibujen, ustedes utilicen, no es que van a dibujar solamente a mano alzada, hechos los expertos y van a salir todo ese triángulo, les va a salir chueco. Para eso justamente se les solicitó que tengan las reglas en su poder. Gracias. 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 ¿Quién ayuda leyendo? ¿Quién ayuda leyendo? A ver, Darwin A ver, ayúdenme por favor con la lectura Dos aviones salen del aeropuerto Uno se dirige hacia el norte Y el otro hacia el oriente Cuando están a 580 kilómetros de distancia El uno del otro El uno del otro 800 kilómetros ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Ok, gracias Edgar Dice Dos aviones salen del aeropuerto Uno Se dirige al norte Uno se dirige al norte Uno se dirige al norte Un avión Uno se dirige al norte Ese avión que ustedes ven ahí Y el otro Y el otro Se dirige Hacia El oriente El oriente Uno se dirige al norte Y el otro se dirige Al oriente A ver Entonces ahí tengo El avión que se dirige al norte Aquí tengo Aquí tengo el avión que se dirige Hacia el oriente Y también tengo En este caso Déjenme sacar esto Y tengo Y tengo acá Entonces Aquí tengo este triángulo rectángulo Que ustedes pueden verificar acá Y tengo los dos aviones Tengo Este avión que tengo acá Este Que se dirige al oriente Y este que está acá Se dirige Hacia el norte Estamos de acuerdo Bien Entonces Como ustedes ya saben Los lados de los Los lados de cada triángulo Ustedes tienen que saber Que en este de aquí ¿Cuál nombre sería de este ángulo? El de este ángulo de aquí ¿Qué nombre llevaría? ¿Llevaría? La letra A Ok Entonces aquí iría La letra A El nombre de acá Iría la letra B La letra B Y este nombre de acá Iría la letra C La letra C Entonces aquí tengo Los nombres de los De los De los ángulos Y luego Empiezo a decir El avión que va Al lado norte En este caso ¿Cuánto? ¿Cuál es el valor Que recorre? Este valor de aquí El valor El avión que va hacia el norte ¿Cuánto Recorre? ¿1580 O 800 kilómetros? A ver Dígame 1580 Seguro Recuerden que siempre La hipotenusa Es el valor Más grande Acuérdense de eso Entonces Una vez que han copiado El concepto Vamos a trabajar Muy bien Entonces Como yo les explicaba Tengo este triángulo Que está acá Vayan dibujándolo Entonces ahí tengo Este triángulo rectángulo Me dicen que Estos dos aviones Uno Este es El ángulo A Este es El ángulo B Y este es El ángulo C Los opuestos Es Ángulo A El opuesto Es ángulo B Y el opuesto Es ángulo C Entonces tengo Un avión que va Hacia el norte Ese avión Este avión Va hacia el norte Y tengo otro avión Que va Hacia el oriente El avión Que va Hacia el norte Esto es igual A 800 kilómetros El avión Que hace Dice que cuando están A 1580 kilómetros De distancia Entonces ¿Qué significa? Que la distancia total Es 1580 La hipotenusa 1580 kilómetros De distancia Uno de ellos Que es el que va Hacia el norte La distancia Que ha recorrido Es de 800 kilómetros Me preguntan ¿Qué distancia Ha recorrido El otro avión? ¿Cuál es el otro avión? El otro avión Es el que va Hacia el Oriente En este caso Es este de aquí Este de aquí No sé cuánto Ha transitado En el avión Del cateto B Entonces Esta es la incógnita Para mí Este que está aquí Entonces voy a aplicar Teorema de Pitágoras ¿Cuál es el Teorema de Pitágoras? Me indica B al cuadrado Es igual A la hipotenusa Al cuadrado Menos el otro Cateto al cuadrado ¿Sí? Despejando Quedaría B es igual A la raíz cuadrada De la hipotenusa Al cuadrado Menos El otro Cateto al cuadrado Ok Aquí me van a Me van a ir Ayudando ustedes B es igual Ok C al cuadrado En este caso Quedaría ¿Cuánto? Los 1580 Kilómetros Todo esto va elevado al Cuadrado Menos Los 800 kilómetros Que también van elevado al Cuadrado ¿Sí? Aquí tengo eso Ahora Continúo Lo hago un poquito más acá Porque va a salir un poquito más grande Voy a ocupar todo esto Por favor En sus calculadoras 1580 Elevado al cuadrado ¿Cuánto les da? En sus calculadoras Quienes tienen a la mano 1580 Por 1580 ¿Cuánto les da? 2 millones ¿Qué más? 400 2 millones 490 Y 6 mil 400 96 Kilómetros cuadrados Menos Ahora vamos con la otra cantidad 800 Elevado Al cuadrado ¿Cuánto les da? 600 640.000 640.000 640.000 Kilómetros Cuadrados Ese es el valor que da Entre Ese es el valor que les da Entre esos Elevar La potencia De esos dos valores Elevar al cuadrado Cada Cada valor del avión Entonces Una vez que ya tengo eso Voy a hacer La diferencia Entonces tengo B es igual Hago la resta Entre 2 millones 496.400 Menos 640.000 640.000 Esto me va a dar Un valor de Un millón 856.000 400 Entre kilómetro Cuadrado y kilómetro Cuadrado me queda Un solo kilómetro Cuadrado Entonces Hasta ahí tengo Ya casi el ejercicio Terminado Y luego en la calculadora Extraigo la raíz cuadrada De un millón 586.000 586.400 Esto le tiene que dar 1.362 Con 49 ¿Y cuánto queda? Este exponente se va Con la raíz se van Se simplifica Y me queda solo Kilómetro Solo kilómetro Y este es el resultado Del ejercicio Lo que ustedes Pueden verificar Ahí Esa es La respuesta Jóvenes Ya la terminaron De copiar Copien por favor ¿Verdad? Muy bien, jóvenes. Entonces, esa es la actividad que nosotros tenemos por esta semana. Voy a dejar ya de compartir. Aquellos estudiantes que no tuvieron la oportunidad de completar todo el ejercicio, pues luego les voy a enviar la grabación de la clase para que ustedes tengan nuevamente la facilidad de volver a copiar las actividades que no se terminaron el día de hoy. Ok, este bueno, espero que hayan hecho todo y me reenvían ese trabajo que ustedes han hecho como actividad número uno del proyecto número cuatro. No se olviden, ya estamos en un nuevo proyecto. Este es el proyecto número cuatro de este primer parcial de este segundo trimestre. Entonces, así que espero que cumplan con estas actividades y las vuelvan a enviar nuevamente una vez culminado este trabajo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!